Con amigos de YouTube, ¿cómo estamos hoy? Estamos en un nuevo video y estamos en Dragon City Porque prácticamente ya ganamos la carrera, bueno la carrera, ¿cuál carrera? La copa, eh, estoy pensando, no estoy pensando nada de hacer, ya ganamos prácticamente la, otra vez carrera La copa de espantapájaros, y estoy esperando que cargue esta porquería, ¿por qué no cargas? ¿Por qué no cargas? ¿Por qué me haces esto? Ahí está, perfecto, ya cargó, estoy hablando con mis ideas Uy, estoy llegando justo para hacer el último combate y ganarlo, pero ya también está la copa oso Les voy a explicar esto, les voy a decir si conviene o no conviene Porque ya se acerca a lo que es la carrera heroica prácticamente después de este evento, o sea, después de este Que ya lo vamos a terminar también, yo diría que hoy, hoy terminamos con esta pequeña y asquerosa isla ¿Por qué le digo pequeña y asquerosa isla? Aquí vamos a terminar con esto, tenemos un día 12 horas prácticamente Para... Para terminar el... Para terminar esto, y es que ahí va, ahí va mi recomendación Tal vez valga la pena, tal vez no, escucharme Pero yo la verdad no, no gastaría gemas en este torneo No, no, ni siquiera por el dragón oso, el dragón oso no es como que sea la gran maravilla del mundo No Yo prefiero muchísimo más, prefiero ahorrarme todas esas gemas para... Para la carrera, o sea, para ganarme al heroico y otros cuatro dragones extra Ya sea en esta cuenta, en la otra Yo prefiero eso antes que... Que gastarme para ganarme un ticket que tal vez me pueda decir Hey, te podemos dar el dragón que quieras El dragón que yo quiera A ver Esto tendríamos que verlo, porque si te pueden dar bips Si lo valdría Porque si se preguntan, ¿yo me iría por un heroico? No, yo no me iría por ningún heroico Yo me iría por un beat Copa espantapájaros Ahí lo tenemos Que esto me gusta porque yo no tenía este dragón Así que tampoco me molesta Pero el dragón oso yo ya lo tengo Así que tal vez ni siquiera vaya por esto, ¿saben? Porque miren, ahí donde te dan el ticket es en la fase 5 Pero ahorita tengo que sacar al dragón espantapájaros Para poder combatir Y mi torre está atascadísima Sí, ya sé, me van a decir Hey, ¿cómo sacaste esos dragones brontosaurios? Todos estos dragones los saqué Acá con esta combinación Esto es extra porque no creo que algunos tengan el dragón manglar Así que aquí es como lo saqué Con esta pequeña combinación Saqué todos esos dragones brontosaurios Y el agua marina también Que después les enseñaré Bueno, es que el agua marina está No quería sacar su combinación porque es muy difícil Es muy difícil por el hecho de que tienes que tener torre a nivel 8 Como sea, como sea, como sea A ver, vamos a abrir este Que yo creo que su eclosión ha de tardar 12 Una hora Digo una hora, yo Si fuera una hora, corto lo hacemos, no Un día entero Y es que no sé los precios O sea, no sé los precios ahora Yo no sé los tiempos En los cuales te tengas que hacer esto Porque yo gastarme gemas No pretendo No pretendo No pretendo gastarme gemas aquí Y gastar por el dragón espantapájaros No me convence, ¿saben? No me convence Y es que estoy buscando Maldición Dragón tontorron Dragón carga Dragón broshek Dragón espantapájaros No utilizarlo Son 16 horas Me duele bastante gastar esas 7 gemas Aunque ustedes vean que yo tengo mucho No, o sea, sí me duele Sí me duele gastar esas gemas Porque ahorita las que he obtenido Las he estado obteniendo a través de eventos y demás Vamos a ponerlo ahí Vamos a ver cuánto es tiempo de recuperación Que yo creo que ha de ser como una hora Es que no sé Yo creo que llegaríamos justo Si tendríamos que Gastar algo de gemas ¿Saben? Y ahorita les muestro el dragón oso Es como una pequeña review Vamos a subir a este pequeño dragón espantapájaros A nivel 10 Porque creo que me tengo que enfrentar Con todos los dragones que tengo, ¿eh? O sea, 3 Porque, bueno Esto no se los mostré Pero en la copa Que ya deben de saberlo En la copa espantapájaros Nos enfrentamos con Los 3 dragones que nos pide Así que vamos a ver en el torneo Si nos pide Enfrentarnos con esos dragones Ahí está Que yo creo que sí A ver, ajá Y aquí como lo vencemos Primero dragón Cobarde Dragón Pantera Uy, que el dragón pantera Lo tenemos a nivel 10 No, que ahora yo Ahí dice nivel mínimo 10 A ver, está a nivel 20 Que estoy bastante loco Es agua Lo cual el agua Lo podemos vencer con fuego Y Es que pareciera que esto lo hacen Para Para jodernos, ¿eh? Y dragón espantapájaros Que tiene atributo oscuro Y le va a hacer daño Pero hay que subir A ese dragón espantapájaros Al nivel 20 Sí No, o hasta Hasta nivel ¿Cómo se dice? 25 Pero no, no pienso gastarme comida En En un dragón que no voy a ocupar Y aparte en un hábitatierra Que se llena A tope en unos segundos Su Lo máximo de oro A ver Vamos a alimentarlo Al nivel 20 O 25 No sé Estoy expectativo de eso Para que no me causen problemas Los dragones de ahí Que no hay problema Porque como es el primer combate No tienes que esperar Así que Vamos a cargar esto Nivel 25 Ya ni modo Ya me dolió Me duele O sea, ustedes piensan que Ah, miren cuánta comida Cuánto esto No, o sea, yo me tardo Yo me tardo Si se dan cuenta No he avanzado ahí de comida Tengo muy poca comida Aunque ustedes vean que son millones No, eso se va De Bastante rápido Y ahora ¿Dónde está el dragón pantera? Maldita sea Maldita sea ¿Dónde está el dragón pantera? Ay, ¿dónde estarás? Bueno, vamos a luchar A ver si no A ver si no perdemos No sé Es que 25 personas van a ganar Y de 25 Obviamente serán participantes Todos los que juegan Dragon City Y yo no tengo la intención De Combatir contra todos ellos Y se me olvidó El atributo de metal Contra que es débil A ver Vamos a ver si es natura Espero que sí Pues no Pero aún así Vamos a vencerlo Dragón platino Adiós pequeño bastardo No me haces nada Bueno, sí me haces Pero Hagamos de cuenta que no Dragón cobarde ¿Por qué le dicen Dragón cobarde? Siento que es Referente a algo O alguien Pero no recuerdo Uf Que ahí me soltó Unos buenos golpes Dragón congelamiento Tengo que enfrentarlo Con el dragón pantera Uy, que no recuerdo Bueno, sí recuerdo Lo que le hace débil Ay, a ver si no me jode Sí, me tenía que joder Maldita sea Sí, tengo que subir Al maldito dragón pantera A ver ¿A ti estás Crítico? No, es que no tengo Ah, sí, aquí tengo Sí, aquí tengo bélico ¿Qué estoy haciendo? No Tenía bélico Y no lo ocupe Ay, imbécil Y ahí no lo venzo No, penitas por un pelo Se salvó Ya, ya, ya Ya sé Ya sé qué voy a hacer Ya Ni siquiera me fijé Que tenía bélico Ni siquiera me fijé No me fijé Ya sé, ya sé Ya vi, ya vi Perdónen, disculpen Disculpen, disculpen Ahí está Ya está ganado Ya está ganado Ya traigo un pantera La tienda oscuro Me parece Y me vuelve a atacar primero ¿Por qué me atacas primero? Si yo tengo más nivel que tú Deberías de morir En el primer instante En que me atacas A ver Te vamos a atacar Con dos golpes Acabamos Uno El otro Vamos a atacarte otra vez Nuestro pequeño dragón cobarde Va a perecer Y ahora vamos a poner En lugar de El dragón pantera El dragón espanta Pájaros Ok El dragón congelamiento Vamos allá Que Tiene atributo Agua ¿Qué le hacía crítico? Eran No creo que no más de crítico No, no más de crítico Perfecto Apenas estaba pensando Qué más hacía crítico Pero es Luz Natura Y creo que tierra Aquí sí tiene luz Lo cual le va a hacer crítico Pero por suerte Yo también le puedo hacer crítico Y todavía tengo al otro dragón Así que esto ya Está ganado De hecho ya le gané Literal ya estaba ganado Tiempo de recuperación Una hora Por cada Hora Te cobran diez gemas Es que son diez gemas Son horribles diez gemas Es mucho Es mucho tiempo eso Saben O sea Si cobraran tres gemas Por hora Yo creo que Tal vez me la pensaría O sea Pensaría en gastar Unas cuantas gemas Para obtener ese ticket Y no sé Tener un poco de suerte Y a ver si gano Pero Que por favor Por favor Que por esa cantidad de gemas No lo vale No lo vale No lo vale Créanme Así sea un VIP Yo prefiero Ahorrar esas gemas Y ganar la carrera Tener un heroico Que estar ahí Esperando A ver si gano No En mi opinión No vale No vale Ustedes consigan lo que puedan Si consiguieron al espantapajaros O si consiguieron al cobarde Y no lo tenían Créanme Que ya es ganancia Ya es ganancia No tengo muchas cosas Que decir aquí Los saludos los mandaré Yo creo que en el siguiente video Que es peleando contra ustedes Bueno ya Vamos Voy a explicar esto Voy a explicar esto Los saludos los mandaré En ese video Peleando contra mis suscriptores Desde la otra cuenta Vamos a obtener al dragón escarcha Que hoy estamos obteniendo Varios dragones Y a ver si Que tan lejos podemos llegar Con este asqueroso dragón Vamos a hacer la última batalla Uy Bueno ya no me voy a complicar Ni siquiera vi el dragón Con el que voy a enfrentar Que es Bueno es tierra No hay problema Este ya está acabado En el primer ataque Ahí está Dragón Midas Que era lo que les decía Que les voy a mandar saludos ahí Porque lo que voy a hacer Es combatir contra ustedes Con mi hermosa reina Así es Mi hermosa reina Va a tener una revancha Con algunos Les pedí que me publicaran ahí En Facebook Quien quería que combatieran Lo que voy a hacer Es que de alguna forma Voy a ser aleatorio Para ver contra quien me enfrento Y de esta forma Sea como que justo O injusto No lo sé Y así enfrentarme Porque contra todos ustedes Obviamente en un Siempre digo Obviamente ahora Cada rato Debo dejar De tener muletillas Todo el tiempo Uf 1, 2, 3, 4, 5 Estamos a 5 A ver Tenemos el día Tenemos al rato Y todo el día de allá Que todavía son unas cuantas fichas Ya sé que me va a pasar No voy a llegar Que ya lo tengo Pero no voy a llegar Con ese maldito dragón No voy a llegar No Definitivamente no Y por un dragón Que ya tengo No voy a estar comprando esto La verdad es que Esto está Absurdamente caro Yo no entiendo Los que se llevan estos dragones Y pagan Pagan mil pesos Por 50 mil No Yo Paso bastante De eso Nunca lo haría Nunca lo haría Así de millonario Nunca gastaría En este juego Me gastaría en comprar Mi batería baja Sí Sabía que algo faltaba En el canal Sabía que algo faltaba En el video Lo sabía Yo lo sentía En mi En mi cuerpo Que algo faltaba Como les digo También al rato A ver si puedo subir Este video De cómo obtener a este dragón Que es bastante sencillo Pero como les digo Quiero hacer Videos aparte Para que Si alguien está buscando Eso en concreto Lo encuentre más rápido Ya me entretuve mucho Ya dije muchas cosas Divagué bastante Así que bueno Me despido Y nos estaremos viendo Gracias y Adiós